Amor, adiós, no se puede continuar Si a la magia terminó, ahora tengo que marchar Será listo, seguir nuestra soledad Hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufra el sol Quizás mañana no se va a cruzar de detrás Y si me dices que todo el sol no lo da Tendrá la luz que mi incendio alumbrará Y volveré Con un árbol que recorra su humildad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre es libre Que tú me vas, que tú me vas No sufra el sol Que tú me vas, que tú me vas No sufra el sol no lo da Y si me dicen que tu amor Que tú me vas, que tú me vas, que tú me vas, que tú me vas Y volveré con esa paz Que siempre es libre Que tú me vas, que tú me vas, que tú me vas La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad Nuestra voz Una, toma por parar el escenario Vamos a descarte para ver Desde hace 10 voy a esperar oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que vive, no sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar Tú ya no estás, murió la flor y en mí Tu esencia se quedó y tu risa instó en ti Creo escuchar la potencia y el sol No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó y tu risa instó en ti Creo escuchar la potencia y el sol No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás No grita más del sol, cada día hoy que tú no estás Fue tan difícil para mí En el de yo nuevo tu querer Y si me aceptas esta vez Te seguro también Que no pudo mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en mi recuerdo me sonseco Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi hermana no encuentra ni Dios Que mi hermana no encuentra